¿Qué balance hace o haría de estos dos primeros años de legislatura? Bueno, pues estos dos años primeros de legislatura hemos vivido en una normalidad que no se producía desde hace un siglo. Es una pandemia que ha afectado a todo el mundo, como sabemos, y hemos estado absolutamente centrados en gestionarla. Yo distinguiría, digamos, quizás tres fases. Una primera que fue el confinamiento estricto en la que tuvimos que readaptar todos los servicios del ayuntamiento, en cuestiones de seguridad, implantar medidas de desinfección en toda la realidad con la colaboración de los agricultores y de todo tipo de sistemas de ayuda para repartir alimentos, gestionar las numerosas donaciones que recibimos de empresas de nuestra localidad, entre otros muchos ejemplos que seguro que me dejó alguno. Eso fue lo más duro. Después, cuando se acaba el confinamiento, fue una etapa de modulación, una etapa de seguir gestionando cómo subían y cómo bajaban las cifras de aceptados hasta el momento en el que tuvimos un brote relevante, que tuvimos una tasa de incidencia acumulada elevada, y tuvimos que tomar decisiones drásticas, incluso el municipio estuvo confinado perimetralmente. Y ahora creo que se abre otra fase con la pandemia, que es de la recuperación. Estar absolutamente centrados en la recuperación económica y también incluso anímica. Esto se va a traducir en medidas que el ayuntamiento ya está tomando, de ayudas, de apoyo a los negocios locales, los más afectados. Hemos sacado varias líneas de ayudas. Y tengo, la verdad es que estoy contento de poder decir que fue algo que pudimos acordar todos los grupos políticos del ayuntamiento, por unanimidad, un plan de recuperación, un plan que se llama Reactiva, que es este, valorado en un millón de euros como medidas para reactivar nuestra localidad. Ya no tenemos más detalles porque supongo que habrán más preguntas, pero en todo caso, un despliegue de ayudas de autónomos, que se introdujeron unos 300.000 euros en el tejido económico de nuestra localidad. Y luego, a diferenciar de otros municipios, la gran mayoría, también sacamos otra nueva tanda de ayudas en diciembre, que estaba dirigida fundamentalmente a la hostelería, por las reducciones de horario, ayudas para los establecimientos que habían estado cerrados por cuarentena, fueran del tipo que fueran. Estamos con el plan Resistir y aún vamos a preparar otra tanda de ayudas. Entonces, tengo gala de decir que somos de los municipios que más ayuda económica vamos a aportar a nuestro tejido productivo, a nuestros negocios. En esta legislatura trabajan conjuntamente con Izquierda Unida y Compromís. ¿Cómo es el trabajo por segunda legislatura en un tripartito? Y, más o menos, ¿cuál es la relación con los partidos de la oposición? Bueno, pues ahora estamos en una nueva política desde el año 2015, que es que los ciudadanos han decidido que los gobiernos tienen que estar formados por varios partidos. Entonces, entramos en una nueva gramática del poder, por así decirlo, o gramática de cómo se tiene que gestionar el municipio. Entonces, eso tiene sus beneficios y cosas que no son tan beneficiosas. Por un lado, yo le veo ventajas, que es que yo creo que reduce las posibilidades de corrupción, porque todo el mundo está viendo lo que hacen todos sus compañeros del equipo. Luego, por otra parte, creo que también las decisiones que se toman son más lentas, porque tienes que hablar con más gente, pero también son muchísimo más ajustadas a las necesidades, porque se tienen muchos puntos de vista al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues es lo que nos ha tocado vivir y lo estamos gestionando, y ya nos conocemos mucho, ya estamos muchos años juntos, pasamos los concejales más tiempo juntos nosotros que con nuestras propias familias. Entonces, bueno, pues ahí estamos gestionando esa relación. Perfecto. ¿Tienen estadísticas o datos del número de comercios hosteleros que han tenido que cerrar o preven hacerlo a causa de las consecuencias de la pandemia, del COVID? Pues no dispongo de esa estadística. La que sí que tengo es una de las tandas de ayudas que sacábamos, a lo que te comentaba antes. Digamos que se tenía que justificar por el nivel de pérdidas que se había tenido en cada uno de los establecimientos, fueran del sector económico o fueran. Esas eran ayudas que dábamos solamente por el mero hecho de declarar pérdidas y poder demostrarlas fuera del sector de fuera, porque muchas veces se dice, solamente se está dedicando la gente a la astrología. No, nosotros sacamos ayudas que eran para cualquier sector económico y se hubieran visto afectados. Entonces, claro, ahí un dato que podías sacar a consecuencia es qué nivel de pérdidas había habido en la localidad. Entonces, yo te puedo decir que con las tandas de ayudas que hemos sacado hemos cubierto prácticamente la actualidad de esas pérdidas iniciales que se produjeron. Eso no significa que esto sea un... Vamos a ver, que esté todo solucionado donde estoy elegido solamente al principio. Pero te lo digo simplemente con el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento en esas ayudas, que además no tiene precedentes en nuestra... Al menos en nuestra localidad. Este esfuerzo que se ha hecho por los comentarios locales que se ha podido compensar en gran parte. Yo me estaba refiriendo a sus meses iniciales, pero la pandemia ha sido más larga, las consecuencias económicas son más largas. Entonces, considera que su equipo de gobierno sí que han hecho una buena gestión de todo lo que es la pandemia, ¿no? A rasgos generales. Pues a ver, era seguramente el escenario más adverso que te podías encontrar. Algo que no había libre de instrucciones, que no tenías a gente cercana que hubiera podido vivir algo semejante, porque ya te digo que no se producía desde hace un siglo, sin referencias y aplicando el sistema, bueno, el sentido común y acercándonos en todas las decisiones con los expertos de Generalitat, los funcionarios y el centro de salud y las fuerzas y por parte de seguridad del Estado. Creo que hemos dado todo de sí, todo lo que llevamos dentro, hemos puesto todo nuestro esfuerzo y las fuerzas han sido de todos los concejales, desde luego del equipo de gobierno, aunque también la oposición nos ha echado cables en momentos puntuales y eso es muy agradecer. Y bueno, creo que hemos dado todo lo que podíamos dar. Con el fin del estado de alarma, ¿han notado un repunte de fiestas ilegales o si puede destacar alguna? ¿Más o menos se conocen un número de fiestas que se hayan producido? Ha sido cuestiones puntuales. Yo te puedo hablar de un par aproximadamente, un par de fiestas que tenían más gente de la que permitía la normativa. Tampoco podemos hablar de esas imágenes que se han visto de grandes ciudades como Madrid o Barcelona ni muchísimo menos, nada que ver. Sí que había alguna reunión que era con más gente de la permitida, pero yo creo que ha sido algo puntual y lo que ha afirmado en Cheste es que la gente ha respetado las normas de una forma pues ampliamente mayoritaria. Entonces también esto se agradece porque eso ha contribuido a frenar el virus. Claro, lógico. Vale, en relación con las noticias que se están conociendo en los últimos días en los medios de comunicación sobre que algunos municipios hicieran fiestas, otros no. En el caso de Cheste, ¿qué decisión van a adoptar? ¿Van a celebrar las fiestas o van a decidir posponerlas? ¿Y en el caso de las fallas tienen alguna decisión tomada? Vale, las fiestas es que al contrario de la mayoría de municipios que celebran sus fiestas en agosto, nosotros en Cheste las celebramos en octubre. Entonces nosotros, eso por un lado, sí que tenemos unas fiestas de julio pero son más reducidas y los eventos taurinos los organiza la Peña Taurina que este año no los van a celebrar en julio y luego las fiestas de julio y el resto de actividades sí que las vamos a celebrar en el marco de lo que nos vayan permitiendo la normativa sanitaria. Luego, con respecto a las fiestas de octubre, en esas sí que habrán eventos taurinos porque el carácter del bolsa de carrera se hace en plaza, se puede controlar el aforo y entonces sí que se van a poder realizar las de octubre y el resto de actos prácticamente también. Se produjo una reunión con los familiares de los chicos y chicas de la vendimia y entonces les voy a elegir si querían ser este año o querían dejarlo para año que viene. La gran mayoría han decidido que van a participar este año entonces se pueden hacer las fiestas que no serán el 100% de la normalidad anterior pero prácticamente todos los actos se pueden hacer. Incluso un acto que gusta mucho aquí en Cheste que es la verdena de las paellas si en ese momento no la podemos hacer, la haremos en cuanto la normativa nos lo permita es decir, aunque sea en noviembre o en enero o en marzo, en el primer momento que se pueda la aceleraremos en el caso de que no se pueda hacer en el mes de octubre. Entonces, bueno, pues la respuesta no es ni sí ni no, es todo lo que podamos dentro de la normativa sanitaria. Hace poco han iniciado una segunda fase del proyecto de mejoras del alumbrado público para reducir el consumo energético. ¿En qué zonas se ha hecho y si prevén extenderlo, digamos, al resto del municipio? Vamos a ver, esto es una subvención que viene del IVACE, que es un órgano de la Generalitat y es una subvención con crédito, es una mezcla, ¿no? Entonces, ahí el concejal de servicios, que es quien ha gestionado fundamentalmente esta iniciativa lo ha centrado en sitios donde el alumbrado era más antiguo. Te puedo hablar de la ampliación del Pueblo Castilla, que es el tabac te puedo hablar de dos urbanizaciones, aguas perdidas, por ejemplo, que van a ver cambiadas las bombillas de las antiguas novas por de sodio a bombillas leyes. Entonces, el ahorro en suma que se prevé desde la Concejalía de Servicios va en torno a los 30.000 euros al año, solamente con esta subvención. Bueno, que se pretende extender ese tipo de actuaciones, ese tipo de bombillas al menos de forma inminente a la calle Chiva, que es la calle principal, y a la avenida Castilla, que tienen todavía bombillas de las de antes, por así decirlo, y cambiando a ley, pues se va a mejorar la iluminación, que era una demanda de los vecinos, que a la vez vamos a ahorrar todavía más. Entonces, es un proceso paulatino que, bueno, va a tener un buen empujón con esta subvención del IBACER, que el concejal lo está continuando en las dos calles quizás más relevantes de nuestro pueblo, y que poco a poco se intentará culminar todo el municipio. Esto de las leyes, cada vez que urbanizamos una calle nueva, ya se ponen con esa tecnología, que tienen reproductores de flujo, que se adaptan a la hora y ya nos ha permitido ahorrar bastante. Pero, bueno, es un proceso que queda tiempo, pero no se deja. Todos los años se invierte algo en este tipo de tecnología. ¿Qué proyectos e iniciativas tienen en mente para llevar a cabo los próximos meses? ¿Preven convocar en relación a las ayudas algún tipo? Sí. A ver, antes de lo estar diciendo inicialmente, ¿vamos a sacar más tandas de ayudas? Sí, vamos a sacar más tandas de ayudas. La primera que tenemos es el plan Resistir, que es una ayuda de la Generalitat, que el Ayuntamiento pone una parte. Estamos, digamos, a finales de junio pagaremos esa subvención y con el dinero que sobra te permite, en la propia convocatoria, dedicarlo a otros sectores económicos. Una lista de los que la Generalitat considera que han sido los más afectados. Entonces, las primeras que sacaremos serán esas. Pero también hay un compromiso del Pleno, del Ayuntamiento de Cheste, también por unanimidad, de sacar otra tanda de ayudas y dedicar otros 300.000 euros para comercios, para negocios locales que se han visto afectados por la pandemia. Por tanto, lo que tienen que saber los negocios de Cheste es que al menos van a haber dos tandas más, dos tandas de ayudas más. Eso por una parte. Y luego, otro camino que queremos explorar desde el equipo de gobierno es la solicitud de proyectos europeos. Los proyectos europeos ahora están muy de moda con el plan de recuperación, que es el Next Generation y este tipo de ayudas. Pero nosotros no queremos centrarnos solamente en esas, sino ver qué posibilidades de financiación europea tenemos para proyectos que tenemos encima de la mesa y creo que vale la pena. Hay municipios que consiguen que un gran porcentaje de su presupuesto municipal venga de Europa. Entonces, nosotros queremos ser uno de los municipios que consigan una parte de su financiación sin tocarle los impuestos a nadie, sino utilizar líneas de ayuda que muchos años, además, se quedan sin gastar. Entonces, me parece un despropósito que así sea y entonces lo queremos ver incluso como una oportunidad de mejorar de nuestro municipio. Estos son dos planes que tenemos encima de la mesa, aparte de muchos más proyectos, como por ejemplo un plan estratégico. Ahora, después de este vendaval que nos ha golpeado, tenemos que reflexionar y decir a dónde queremos, creo que es un buen momento para reflexionar y ver hacia dónde queremos llevar el municipio en los próximos diez años. Entonces, vamos a hacer ese plan estratégico para intentar buscar un análisis compartido de cuál es nuestra situación, cuáles son nuestras posibilidades y cómo podemos llegar a conseguir esas metas, esos objetivos que nos marquemos. Entonces, es algo que va a tener que ver en los próximos meses y espero que haya participación de ciudadanos y de personas y ciudadanos de todos los colegios. ¿Tienen datos o menos conocen cuántos contratos laborales se han formalizado este año? Vamos a ver, más que los que se han firmado este año, yo quiero poner el acento en los que creo que se van a poder firmar en los próximos meses, porque tenemos buenas noticias en términos de implantación de empresas en Cheste. El Ados Steam, que es uno, como sabéis, uno de los interprovedores de Mercadona y uno de los senados, ¿no? Todos los conocemos de cuando vamos a este supermercado, abre una planta en nuestro pueblo, también Supermercados Día, Supermercados Día tiene que tener la sede logística en el parque empresarial del circuito, además hay otra buena noticia que es Martínez, que también es otro interprovedor de Mercadona, en este caso de productos cárnicos, que amplía sus líneas en nuestra localidad, es decir, que a pesar del vendaval que os decía, que hemos vivido a nivel económico, aún así las empresas han seguido apostando por nuestra localidad para instalarse aquí, entonces, bueno, yo tengo cierto optimismo de que se pareará y nunca es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente por las situaciones personales, vivir ese trance es muy duro, pero sí que podemos hablar de algunos visos de futuro en términos positivos, ¿no? Entonces espero que eso se complete y que muchas personas encuentren trabajo solamente en estas empresas, pues digo, y aún hay más que se podrán ir anunciando cuando se pueda ir anunciando. Vale, perfecto. Por último, ¿le gustaría repetir otra legislatura más como alcalde de Cheste? Bueno, eso es algo que es un poco pronto para decirlo, ¿no? Estamos todavía a mitad de la legislatura, entonces hay que hablar con el partido y hay que hacer una reflexión personal, entonces eso es algo que podemos responder un poco más adelante. Vale, perfecto. Pero a nivel personal, ¿le gustaría? A ver, siempre quieres culminar todos los proyectos más importantes que tienes encima de la mesa, que tienes en mente y que te llevaron también a presentarte, ¿no? A las elecciones, pero para lo que estás diciendo entran más elementos encima de la mesa y, bueno, hay que conjugarlos en caso de videotiempo.